El tiempo de impacto económico presentamos enunciados avances y retos económicos fueron expuestos por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a través del balance de los primeros 100 días de su gestión de gobierno. Falta muy poco para que el Parlamento Británico vote nuevamente por el acuerdo Brexit. La primera ministra británica y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han acordado un instrumento legalmente vinculante respecto al respaldo irlandés, que recordemos es uno de los temas espinosos. Hablamos de trabajo en Finlandia, experimento en materia laboral en este país. Es nuestro tema de análisis, llegado el momento de abrir nuestro expediente económico. Empecemos con los detalles. ¿Cómo está? Se da bienvenido a una nueva emisión de Impacto Económico. Visto los titulares, empecemos a detallar. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha presentado este lunes un informe contentivo de los logros de su primeros 100 días de gestión de gobierno. Sostuvo que economía va en marcha y aseguró que no hay ni por asomo visos de recesión. Asimismo, el mandatario mexicano reiteró que seguirá luchando contra la corrupción sostenidamente. Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde el Palacio Nacional de Gobierno, ofreció un balance de los primeros 100 días de su gestión de gobierno. Anlo dijo que la economía, afortunadamente, está en marcha y que no hay ni asomo de recesión como quisieran sus adversarios. El mandatario mexicano aseguró que las principales económicas han tenido comportamientos positivos. En Slinia dijo que en sus primeros 100 días de gobierno la inflación bajó de 5,9% a 4,4%. El índice de confianza del consumidor ha alcanzado niveles históricos con 120 puntos y la paridad del dólar ha implicado un comportamiento estable. Asimismo, subrayó que en dicho periodo la recaudación de impuestos sumó 103.800 millones de pesos, lo que está por encima de lo programado en 2,6% en términos reales. Por otra parte, dijo que el impuesto sobre la renta tuvo una mayor captación en 3,2%, lo cual obedece a la confianza de los contribuyentes mexicanos en el manejo honesto de la economía. En materia laboral, AMLO acotó que desde su llegada a la presidencia se han generado 220.628 nuevos empleos formales y se ha permitido la recuperación del poder adquisitivo con el incremento de 16% al salario mínimo, mediante un acuerdo con las cúpulas empresariales. AMLO reiteró su lucha contra la corrupción, para lo cual prometió que se evitarán para este año fugas por alrededor de unos 15.400 millones de dólares. En ese contexto, AMLO criticó la reforma energética de Enrique Peña Nieto, porque su juicio, dicha ley, saqueó y desmanteló petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Ahora nos toca hablar de Bolivia. El Fondo de Desarrollo Agrícola FIDA proyecta una inversión de 104 millones de dólares para proyectos productivos y referidos al cambio climático. El representante del referido organismo agrícola Arnold Hameliers dijo que están por terminar con el gobierno varios convenios, entre ellos un proyecto de inversión de 28 millones de dólares destinados a la siembra de granos andinos. Explicó que está prevista una inversión para la segunda fase de accesos, que es el programa de inclusión económica para familias y comunidades rurales, tomando en consideración que este año culmina ese programa, que desde 2013 hasta la fecha ejecutó más de 377 millones de bolivianos para apoyar a pequeños y medianos productores del país. También informó que en los últimos 20 años FIDA ha ejecutado 14 proyectos socioproductivos con una inversión de 350 millones de dólares. También en Bolivia en los últimos 13 años las políticas sociales que ha implementado el presidente Evo Morales Ayma han permitido disminuir la pobreza extrema. Y hay datos que fueron difundidos recientemente por el Ministerio de Economía, según los cuales la pobreza extrema descendió más de la mitad en los últimos 13 años. Es decir, veámoslo en términos porcentuales. De 38,2% en 2005 pasó a 15,2% en 2018. Ese es el nivel más bajo en la historia de este país andino. Asimismo, la pobreza moderada decreció de 60,6% en 2005 a 36,4% en 2017. Esto significa una contracción de 24,1 puntos porcentuales. El buen resultado responde a la implementación de programas sociales como transferencias condicionadas en efectivo, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad y el bono Juana Azurduy, los incrementos sostenidos de salarios por encima de la tasa inflacionaria y las subvenciones cruzadas, entre otros mecanismos que han sido puestos en marcha por la gestión del presidente Evo Morales. Les hablo ahora de Ecuador. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó este lunes un préstamo a favor de este país en el contexto del servicio ampliado del organismo. El referido acuerdo incluye un crédito por 4.200 millones de dólares en tres años. Se hará un desembolso en los próximos días de 652 millones de dólares. A pesar de que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha dicho que la línea de crédito permitirá al país enfocarse en los que menos tienen, garantizar sostenibilidad económica y enfocarse en el gasto social, hay quienes dicen esto es muy peligroso, excepción de soberanía, es endeudamiento como en años pasados. Años superados luego de la llegada de la Revolución Ciudadana. Bueno, el portal web del propio Fondo Monetario Internacional señala que el objetivo del programa es reducir la relación deuda-PIP a través de una combinación de un reequilibrio de la masa salarial, una optimización cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles, una repriorización del gasto de capital y bienes y servicios, y una reforma fiscal. Allí está dicho todo. Asimismo, el organismo añade que los ahorros generados por estas medidas permitirán aumentar el gasto en asistencia social a lo largo de la aplicación de este programa. Nos vamos a nuestra primera pausa en esta emisión de impacto. A la vuelta, más información de impacto económico dentro y fuera de fronteras. Ya venimos. Información económica que nos lleva a Europa, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, han acordado este lunes un instrumento legalmente vinculante con garantías adicionales respecto al respaldo irlandés. May ha dicho que el instrumento legal reduce el riesgo de que Reino Unido pueda ser deliberadamente mantenido indefinidamente en el backstop de Irlanda del Norte y satisface todas las peticiones y dudas de su parlamento. La primera ministra agregó que el acuerdo que ha sido votado por los parlamentarios en enero pasado no fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo en claro y se necesitaron cambios legalmente vinculantes, argumentaba, para establecer esta cuestión. Ahora, con estos cambios, May espera convencer a los parlamentarios británicos para que este martes finalmente den el visto bueno al acuerdo Brexit, a su acuerdo Brexit. Si los legisladores rechazan su propuesta, habrá una votación el día de mañana sobre un divorcio sin acuerdo y si eso queda finalmente rechazado también, se votará sobre si solicitar una demora del Brexit, una ampliación del plazo a la que la Unión Europea aceptaría, pero hasta un lapso de dos meses, según se conoce, que sería antes de las elecciones del Parlamento Europeo. Es decir, el bloque comunitario ha dicho si podemos extender siempre y cuando sea antes de las elecciones parlamentarias, llegada esa fecha Reino Unido debe estar fuera. La primer ministro y yo acordamos un instrumento conjunto legalmente vinculado relacionado con el acuerdo de retirada. Este instrumento proporciona aclaraciones significativas y garantías legales sobre la naturaleza del respaldo. El respaldo es una póliza de seguro, nada más, nada menos. La intención no es para ser utilizado, como en todas las pólizas de seguro. Tener una póliza de seguro para garantizar que nunca habrá una frontera dura en Irlanda del Norte es absolutamente correcto. Honra los compromisos solemnes del Reino Unido en el acuerdo de Belfast, Viernes Santo, pero si alguna vez tenemos que usar esa póliza de seguro, no puede convertirse, es un acuerdo permanente y no es modelo para nuestra futura relación. El acuerdo que votaron los parlamentarios en enero no fue lo suficientemente sólido para dejarlo en claro y necesitaron cambios legalmente vinculantes para establecer este derecho. Hoy los hemos acordado. Mientras estas discusiones se dan y se espera finalmente que decidirá el Parlamento Británico, el empresariado financiero de Londres dice que está con mucha incertidumbre y que está pensando mudarse a Luxemburgo. Las compañías de inversiones de fondos con sede en Reino Unido están buscando formas de garantizar el acceso de los inversores de la UE después del Brexit. En esa línea, Luxemburgo está demostrando ser un buen punto de unión para que los inversionistas se conecten con inversiones con un estimado de 700 mil millones de euros de activos bajo administración que ahora están en el Gran Ducado. Las últimas estimaciones revelan que la decisión de Reino Unido de salir del bloque comunitario ha convencido a más de 50 empresas con sede en Reino Unido a trasladar parte de sus operaciones hasta Luxemburgo. Brexit podría traer a esta pequeña nación europea más de 3 mil nuevos empleos según la Agencia para el Desarrollo de la Industria de Servicios Financieros de Luxemburgo. Lo que están reubicando en el negocio de la Unión Europea para cubrir o para poder seguir sirviendo a los clientes en el continente. Los cambios que traerá el Brexit son considerables, pero limitados de una industria que en Luxemburgo ocupa a cerca de 50 mil personas. 3 mil personas adicionales en el corto plazo son bienvenidas, pero no es como digo un cambio de juego como tal. Luxemburgo tiene un conjunto bien establecido de diferentes estructuras de fondos, todas las cuales son transparentes a los impuestos y reconocidas por el gobierno como tal. Y por supuesto, tienen acceso a buenos proveedores de servicios. Y luego, los otros dos factores claves son la capacidad de ejecutar su inversión, estrategia, y luego está la capacidad de reunir capital y comercializar su fondo. Y ahí es donde Londres se está quedando corto debido al riesgo potencial de Brexit. Organismos energéticos mundiales se están advirtiendo de un descenso en la producción de crudo. Vayamos de una vez al portal de noticias y análisis Sputnik, que titula AIEP, la guerra comercial y el Brexit disminuyen la demanda de petróleo. Esto es según la Agencia Internacional de Energía, que señala que tras un aumento del consumo de petróleo en 1.4 millones de barriles diarios en 2019 y 2020, la demanda caerá en 1.3 millones en 2021. Sin embargo, el organismo o las autoridades de esta organización dicen que la demanda subirá de los actuales 100,6 millones de barriles a 100,6 o 106,4 millones en 2024. Mientras que para Rusia, el organismo mantiene su pronóstico para 2021 sobre el pico de producción, que aumentará hasta 11.8 millones de barriles por día. Este es el pronóstico de la Agencia Internacional de Energía. Ahora faltaría contrastarlo con las investigaciones y las predicciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Y desde Italia, la petrolera ENI ha informado que cedería a Qatar Petroleum el 25,5% de participación de un yacimiento en Mozambique. Más del 25% de un yacimiento en el que la petrolera italiana ENI viene operando desde el año pasado y en el cual tenía la participación mayoritaria, será cedido a la empresa Qatarí, experta en exploración y explotación de crudo. Tras el anuncio y su aún esperada aprobación, la accionista italiana quedaría con un margen de operación de 34% en ese yacimiento. Los otros socios del consorcio de ese bloque son la energética sudafricana Sazol, que tiene 25,5%, y la compañía estatal mozambiqueña, empresa nacional de hidrocarbonetos, que tiene un 15%. El acuerdo entre la italiana ENI y Qatar Petroleum está sujeto todavía a la aprobación de las autoridades de Mozambique. El bloque de exploración en traspaso está en las aguas profundas de la cuenca norte de Zambezi, a unos 1.500 kilómetros al noreste de la capital, Maputo, y fue asignado a ENI con derechos exclusivos de exploración en 2018. El bloque se extiende a lo largo de un espacio de 5.133 kilómetros cuadrados, en un área completamente virgen frente a la ciudad de Angoche. Les hablo ahora de España. Aumenta el periodo de desempleo para uno de cada cinco parados. Esto lo revela un estudio elaborado por la institución empleadora Hace Empleo y Analistas Financieros Internacionales AFI, que señala que los desocupados españoles tienen desde hace más de cuatro años en esa condición o estatus. El informe apunta que entre los parados durante ese largo periodo, 52,9% son de género masculino y casi dos de cada tres tienen más de 45 años de edad. Agrega que tres de cada cuatro parados reinsertados en el mercado laboral entre septiembre y diciembre de 2018 consiguieron empleo de forma temporal o precaria. De trabajo vamos a hablar después de esta pausa, cuando se abra nuestro expediente económico, pero en Finlandia, algo que se conoce como el experimento en materia laboral de Finlandia. Ya venimos. A principios de 2017, mientras Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, decía que para lograr el crecimiento de Europa había que continuar generando reformas. Para tajar desempleo y exigir que exista una búsqueda activa de empleo para recibir subsidios, en los países escandinavos un anuncio logró captar la atención del bloque. Finlandia propuso un plan piloto, la creación de una renta básica universal como sustituto parcial o completo a los actuales sistemas de elección de destinatarios de ayudas sociales. Empezamos a desarrollar por estos tópicos. Finlandia tiene una población de 5,5 millones de habitantes. La jornada laboral es de 38 horas semanales. Al cierre de 2016, la tasa de empleo se ubicó en 8,7%, una de las más bajas de Europa, pero que afecta sobre todo a las personas de menor formación académica. No hay un salario mínimo establecido. Se negocia entre sindicatos y empresarios. Sin embargo, el salario medio para 2015, según datos macro, se ubicó en 43.000 euros brutos anuales, monto superior a la media de la Unión Europea. El nivel de presión fiscal es uno de los más elevados del bloque comunitario. El 49% del salario de un trabajador finlandés va destinado al pago de impuestos, según el informe del Foro Económico Mundial. El primer ministro, Yuhasi Pilá, se ha comprometido a reducir la creciente brecha en la sostenibilidad de las finanzas públicas finlandesas. Para ello ha dispuesto un programa de reformas que incluye un plan experimental, el pago mensual de 560 euros, la cantidad mínima de prestación por desempleo y subsidios que otorga la Seguridad Social. Esto a un grupo de personas, sin importar sus ingresos, patrimonio o estatus de empleo. Desde enero de 2017, el país se ha convertido en el primer socio de la Unión Europea en poner en práctica una medida que hasta el momento solo se había ensayado a nivel local o regional. De todas las personas que estaban recibiendo subsidios de desempleo en noviembre de 2016, el Kela, Instituto de la Seguridad Social Nacional finlandés, seleccionó de forma aleatoria, sin ningún otro criterio, 2.000 personas de entre 25 y 58 años para llevar a cabo el experimento. Los elegidos reciben desde entonces y hasta este 2019 una renta básica libre de impuestos. El gobierno no examinará a dónde han ido a parar los 560 euros entregados, ni facturas, ni recibos, ni exámenes. Si empiezan a trabajar o superan la cantidad máxima de ayudas públicas, continuarán percibiendo la renta básica, pero verán reducidas otras prestaciones por desempleo como los subsidios para la crianza de los hijos y para la vivienda. Solo dejarán de recibir los 560 euros los que, en este lapso de dos años, se incorporen al servicio militar obligatorio, se jubilen o se muden al extranjero. Los responsables del Kela calculan que el experimento tendrá un coste total para las arcas públicas de unos 20 millones de euros. Otros argumentan que será de unos 7,5 millones, ya que buena parte de la renta básica se sufragará con las prestaciones que dejen de abonarse. Claro, y el objetivo del gobierno finlandés es probar si este concepto podría llegar a ser viable en un mundo en el que el trabajo, sobre todo el estable y acornada completa, es cada vez más un bien escaso debido a la mecanización y digitalización. El sistema más habitual de prestaciones por desempleo es el que entrega al parado una cantidad mensual ligada a lo que cotizó cuando trabajaba, durante un periodo de tiempo determinado. Los gobiernos establecen además una serie de requisitos previos para poder acceder a ese dinero y unas condiciones que se han de cumplir para seguir percibiéndolo. Para muchos, el incentivo lleva al trabajador a volver al mercado laboral por la certeza de que esa ayuda es limitada. Lo que quiere el Kela es entregar de forma incondicional una cantidad de dinero a esos desempleados, una cantidad mucho menor que el sueldo medio de Finlandia que ronda los 36.500 euros y ver cómo reaccionan los seleccionados. El Kela quiere acabar con el círculo vicioso en el que caen muchos desempleados que rechazan los trabajos a los que pueden optar con mayor facilidad porque tras los impuestos les queda menos que la prestación por desempleo. Para el primer ministro finlandés Yuhasi Pila, este plan busca además simplificar la maquinaria burocrática que se ha creado para gestionar la maraña de ayudas y subvenciones públicas del Estado del Bienestar nórdico. Algunos analistas dicen que adicionalmente, este experimento pretende dar paso al debate sobre el modelo de financiación del Estado del Bienestar, que persigue conocer si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a ciertas prestaciones sociales a cambio de tener garantizado un ingreso mensual o si están dispuestos a pagar más impuestos. Los promotores del proyecto consideran que con el monto asignado es muy difícil que una persona pueda pagar vivienda, alimentación y vestido en la zona metropolitana de Helsinki, por ejemplo. Dicen que una prestación de esa cantidad animaría a quienes están en paro a aceptar, al menos, trabajos temporales. Por otro lado, quienes critican la medida señalan que eliminar ayudas e introducir la renta básica supondría una redistribución de la riqueza hacia arriba. Al entregar un ingreso a todos los ciudadanos, parte del dinero que antes se destinaba a personas de clase baja o con dificultades iría a parar a manos de gente de clase alta, y que si esto no se prevé, podría acabar generando más desigualdad. Y de este experimento ya hay una primera tanda de resultados. El pasado 8 de febrero el KELA reveló datos relativos exclusivamente al primer año. El análisis estadístico de una encuesta a los participantes contrastada con un grupo de control de quienes no habían recibido la renta básica universal indicó lo que mostramos a continuación. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los receptores de renta básica universal y los de subsidio de desempleo en la búsqueda de empleo. Esto quiere decir que la condicionalidad de las prestaciones no está avalada. No parece que aporte nada en sí mismo como elemento inamovible del sistema de bienestar. Incluso los receptores de la renta básica universal tenían medio día más de empleo en el mercado laboral que el grupo de control. Donde los resultados sí fueron estadísticamente significativos fue en los datos de la encuesta que quería medir la sensación de bienestar de las personas. Los receptores de renta básica universal experimentaron significativamente menos problemas de salud, estrés y capacidad de concentración que el grupo de control. Tenían además mucha más confianza en su propio futuro, en las perspectivas sobre el futuro de su empleo, en la confianza de poder abrir un negocio propio y su capacidad para influir en los problemas sociales. Los sujetos participantes en el programa piloto, además expresaron mucha más confianza que el grupo de control en sus políticos y en sus instituciones. En general, los beneficiarios de la renta básica universal tenían una visión claramente más positiva de este pago que el grupo de control. Así lo subraya el informe del Kela. Los informes detallados se presentarán durante este año y el que viene en diferentes momentos. ¿Es Finlandia un laboratorio de una revolución social? ¿Podemos decirlo aún o podemos decirlo así? Digo mejor, no lo sabemos. El sueldo básico universal está todavía en etapa experimental, significa un cambio de enfoque que, de ser exitoso, podría redefinir el cómo entendemos las políticas sociales y su aplicación y su alcance, sobre todo. Así llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Gracias por acompañarnos. Como siempre, siguen Sintonía de Telesur. Nos seguimos viendo.